Yo quiero dar un mensaje que traemos desde nuestras comunidades que están allá en la montaña baja de nuestro estado de Guerrero. Hermanos y hermanas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Movimiento por la Soberanía Popular, del que es parte la Coordinadora Revolta de la Seguridad y Justicia, de la Policía Ciudadana y Popular. Les envía un huracán lleno de energía en este primer aniversario de lucha y la defensa de la autonomía de la magna Casa de Saberes. Nuestros corazones se pusieron felices cuando recibimos su invitación para venir al primer festival de historia y conciencia a compartir conocimientos. Los universitarios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México son una luz encendida para el movimiento estudiantil, un movimiento con conciencia crítica y propositiva, porque han mostrado que con organización, diálogo y entendimiento es posible transformar situaciones que atentan contra la educación y la vida. Saludamos pues con alegría y regocijo el hecho de estar en estas instalaciones, gritar ¡Que viva la autonomía! Nosotros, hermanos, hemos aprendido de nuestros abuelos y abuelas que es sano hacer un acto en el camino. Bueno, sería interesante preguntarnos de nuevo, ¿qué es la autonomía? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la vivimos desde la vida cotidiana y práctica? Porque solo así podremos transmitir las experiencias de lucha a las nuevas generaciones. Porque si no, estas diluyen y se desversan con el tiempo. Se pasan de ser autónomos a ser indiferentes a la problemática que vive nuestro país. Deseamos que no sea este es el caso a los estudiantes de la UACM, que nada humano les sea ajeno, que nada humano no sea ajeno. Los pueblos indígenas y no indígenas, durante muchos años, hemos padecido marginación, pobreza y pobreza extrema, discriminación de abuso de poderes, despojo de tierras, riquezas naturales, manipulación política, represión, encarcelamiento injusto, en resumen, exclusión. Por si fuera poco, tenemos que hacer frente a las múltiples violencias e inseguridad que invaden el territorio nacional. Buya protección está en las propias instituciones del Estado, esas que dicen velar con la seguridad de la población. Por ello, el Consejo Regional de la Seguridad y Justicia de la Policía Ciudadana y Popular seguiremos recalcando la necesidad de protegernos como pueblo porque es un derecho constitucional y legítimo. Nosotros, allá en la montaña de Guerrero, estamos hartos de esta situación, por eso nos hemos organizado y concluimos por la vía del hecho la soberanía popular y la autonomía, como la llaman otros hermanos. Para nosotros, estas palabras son una filosofía de ser y vivir. en nuestra Madre Tierra, porque nuestra lucha es por la vida, por la libertad, la justicia, la seguridad, el desarrollo de nuestros pueblos y la paz social. Por eso, las mujeres y hombres de los pueblos navas, mepas y un sabid y mestizos nos hemos organizado y estamos defendiendo nuestra Madre Tierra y todo lo que le da vida. No permitiremos la entrada de la minería, porque son proyectos de muerte para nuestros pueblos. Somos los que construimos un puente para la unidad, los que soñamos con una forma de vida y el bienestar y el desarrollo, porque eso construimos en cada casa y en cada parcela una nueva forma de estar y de vivir. Un oasis es donde se ama, se crea y se conserva la vida, donde se tejen sueños y se conjuran gritos, se tejen esperanzas de la libertad, soberanía y popular. Somos un movimiento político que desde la organización revolucionamos cada área de la vida en la comunidad. Ahora consolidamos nuestro planteamiento de seguridad, porque nosotros sabemos que nadie llega a la justicia, la libertad, seguridad y la paz en nuestras comunidades, escuelas y universidades. Seremos los pueblos, los universitarios, los únicos que podemos brindarnos nuestra propia seguridad, los que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Tenemos pues la libertad y la responsabilidad. Nuestra lucha es política. La PCP es para proteger la vida de las comunidades. No luchamos por un plato de lentejas. No luchamos por el desarrollo. Nosotros luchamos por el desarrollo integral de nuestros pueblos. Luchamos porque nosotros nos reconozcan diferentes y respeten nuestra propia visión de la vida del mundo. Luchamos contra el pensamiento alienado que cosifica y adora el mercado como una única visión de existencia. Luchamos porque reconozcan nuestro sistema de seguridad y justicia, nuestra forma de organización y autogobierno. Luchamos en contra de quienes se sienten dueños de todo, omnipotentes y quieren pasar sobre nosotros. Luchamos en contra de quienes usan el poder y las leyes para delinquir. Luchamos en contra de las reformas que lastiman a los trabajadores, al pueblo, la naturaleza y la vida misma. Por último, nos pronunciamos por la defensa de la educación pública y gratuita, por la defensa de la autonomía y la autodeterminación de las universidades y pueblos indígenas. Exigimos la libertad de todos los presos políticos. Refugiamos la represión en todas sus formas y contra los movimientos sociales independientes de México y del mundo. Rechazamos la militarización de las comunidades indígenas y la programa de la cruzada contra el hambre, donde solo dan sopas baruchas, destapas jardinas y dan café. Para nosotros y nosotras es una burla y una falta de respeto para nuestros pueblos. La pobreza y el hambre no se combate con militares y armas, sino con desarrollos integrales con las comunidades. Refugiamos que los gobiernos y empresas luchan con el dolor de nuestros hermanos y hermanas, que fueron afectados por los fenómenos naturales Manuel e Ibre. Por último, hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y hermanas de México y otros países del mundo a solidarizarse y apoyar a quienes hoy sufren las afectaciones que han provocado los fenómenos naturales. Nuestros hermanos y hermanas, Mepa, Yulsari, Nahuas, Amusgos, Mespisos, necesitan nuestro apoyo y solidaridad. Los líderes serán entregados mano a mano por brigada de hombres y mujeres comprometidos. Intégrate como voluntario o voluntaria. Quienes desean donar líderes podrán acudir a los centros de ACOPI, de la Colegadora Regional de Seguridad y Justicia, Policía Ciudadana Popular. ¡Que viva la Comunidad Popular! ¡Que viva la Comunidad Universitaria! ¡Muchísimas gracias hermanos y hermanas! ¡Que viva la bienvenida a nuestros dos hermanos que están luchando por sus comunidades! ¡Sean ustedes bienvenidos por toda la comunidad! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, UATN! ¡Vamos a darnos una autonomía compañeros! ¡Un, dos, tres! ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Autonomía, educación y libertad! ¡En lucha! ¡En lucha! ¡La autonomía de la ciudad! ¡K ¡Aah! ¡Gracias!